Bueno, yo sí, mi corazón está un poco dividido, pero mi madre es de Andrín, el pueblo más bonito del 68 del Consejo de Llanes, y mi padre es de Robriguero del Consejo de Panes, de Peñabellera. La yin de total. Fies de músicos, amantes de la música... ¿Y cómo llegasteis a Xuntavos vosotros tres? ¿Qué pasó? Bueno, pues la verdad es que en principio nos une una gran amistad y por ahí se empieza todo. ¡Qué guapo! ¿Y a partir de ahí? Y la tonada. Nos tira mucho. Porque tira muchísimo, nos gusta, nos apasiona y es muy bueno cantar. Bueno, yo no puedo pedir más que sentivos. ¿Y con qué vamos a ir? Bueno, pues vamos a ir con una rumbita así muy marchosa, que está compuesta por Tentenublo, y bueno, esperando que os guste. Bueno, qué guapo. Y que dais cita esa cantar tonada, así que preparaibos. Cuando queráis, como y gusta el aude que diga el escenario y es vuestro, ¡Tentenublo! Noche, viviré el momento, sintiendo este ritmo en mi corazón. Oye, sueña que está rompa, sácame a bailar, que esperando estoy. Bailar, ríe y cantar, soñar y volar, ¡Ven a bailar! Bailar, bailar, bailar y cantar, soñar y volar, ¡Mueve tus pies! Bailar, 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 ¡Mueve tu amor! Bailar, bailar, bailar. Pero bailar Bailar, reír, cantar, bucear hasta el amanecer El firmamento está debajo de tus pies Sueño cuando me susurras Palabras de amor hechas para mí Magia cuando tú me miras Y tus ojos brillan Serán para mí Bailar, reír, cantar, soñar y volar Ve a bailar Bailar, reír, cantar, soñar hasta el amanecer El cielo azul está debajo de tus pies Sácame a bailar Yo no sé bailar A la luna de mi Te voy a avisar Que si no mi madre no te invitará a pasar Hasta la cocina Yo ya estoy la deón de la zona Y llegamos poco Que si hagan paz Que tú no podrás probar Éramos jodidos Ay, padre de Dios Y parió la duela Y ya estoy hasta el coño Eso no me gusta Sin comer y sin bailar Viendo la canción No te líes, moza Sin comer y sin bailar Ahí se va a capizar Yo estoy sin bella Yo me voy para peñar